Solo presentarme, pues eso, que yo empecé a militar en el feminismo en los años 70, 76, así más, y que sigo, lo cual es un mensaje a las que soy jóvenes que merece la... ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿One, two, three? ¿Sí? Bueno, voy a ceñir mi intervención a partir, digamos, del año 74, dejar una idea de cómo se organiza el Año Internacional de la Mujer 1975 y que culmina con la celebración en diciembre. ¿No se oye? Bien, ¿ahora se oye? Bien. Bien. Entonces, que se celebran estas primeras jornadas. Por la liberación de la mujer en diciembre, en una situación de... ...de haber muerto Franco, como he dicho antes, y porque supone, digamos, el momento en que todo lo que había subterráneo de feminismo aflora como quien abre una olla a presión. Entonces, el Año Internacional de la Mujer empezamos a organizarlo en el año 74. A través de plataformas legales conseguimos una red de plataformas legales de veintitantas organizaciones, lo cual quiero decir que se había trabajado bastante los años anteriores bastante, y empezamos a viajar también para entrar en contacto con grupos de mujeres de todo el país y se forma primero una comisión del Año Internacional de la Mujer y luego ya un secretariado de organizaciones no gubernamentales a la vista de cómo habían ya, desde el año 73-75, se habían legalizado y autorizado o funcionando bastantes grupos feministas. Los trabajos fueron inmensos, muchos trabajos, muchas reuniones, muchos fines de semana, etcétera, etcétera, pero bueno, al final lo hacemos con un programa que lo suscriben cerca de 30 organizaciones, en este caso ya de todo el país, de todo el Estado español, como llamábamos, como lo decíamos entonces, y a ella acude con los problemas fundamentales, educación, familia, leyes, sexualidad, no, materia de familia, divorcio, y incluimos el tema de la mujer rural, pero que prácticamente no pudimos tratar por falta de conocimientos en aquel entonces y de asistencia de mujeres campesinas a las jornadas, aunque sí que estaban invitadas, pero tenían bastantes limitaciones de movimiento, etcétera, ¿no? Entonces se discuten todos estos temas y realmente afloran las distintas concepciones. Ahí ya la prensa, que por primera vez sí que nos hace caso y publican bastante ese acontecimiento, en primer lugar porque éramos 500 mujeres, que no sé cómo nos arreglamos a entrar clandestinamente en un colegio de monjas, pero bueno, lo conseguimos y además pudimos estar allí cuatro días sin que las monjas se enteraran de lo que nos traíamos entre manos. Esta era en el barrio de la Concepción, exactamente, y ahí nos reunimos 500 mujeres de prácticamente como 15, 20 sitios del país, de diferentes ciudades, regiones, provincias, etcétera, ¿no? Pero lo importante de todo esto, además de reunirnos 500 mujeres cada una, casi de su padre y de su madre, pero todas con una idea muy clara, que era el feminismo y los objetivos que nos íbamos a plantear en esta lucha nueva, más que lucha nueva en el escenario nuevo que se presentaba, ahí discutimos a tumba abierta, aborto, anticonceptivos, adulterio, presas políticas, la ley de maleantes y vagabundos, bueno, ahí realmente y fue lo que nos permitió no que el feminismo salía a flote ya dividido, como alguna prensa malévola dijo, pero sí que el feminismo salía a flote diverso, plural, como era su naturaleza. No obstante, se pusieron de manifiesto dos posturas a la hora de redactar dos telegramas que se mandaron al entonces rey Juan Carlos, ya entronizado, ya entronizado, y ya no me acuerdo a quién era la otra entidad, yo creo que fue al gobierno, al primer gobierno de la monarquía, que este era de Carlos Arias Navarro, siniestro, pero bueno, los telegramas que había que mandar, el contenido, y al tema de diferencia importante, era el tema de la doble militancia que ha expuesto Victoria Sendón rápidamente, en cuanto a que bastantes grupos estaban, o mujeres, estaban en contra de la doble militancia por el machismo que invadía a los partidos políticos, y por lo tanto, el feminismo tenía que ser independiente de los partidos políticos. Eso fue un tema de mucha discusión, no solamente en esas jornadas, sino luego posteriormente, en el sentido de que el movimiento feminista no podía, las que teníamos otra postura, el movimiento feminista no podía prohibir la doble militancia, que eso era una cosa a libre elección de las mujeres, y que, por lo tanto, no lo podíamos condenar, ni podíamos exigir, que para ser feminista era condición sine qua non, no a la doble militancia. Entonces, este comunicado, se defendieron también si había independencia o no de los grupos de mujeres respecto a los partidos, ahí se puso en evidencia que la independencia existía, lo cual no existía pelea y conflictos, pero sí, independencia existía, y por lo tanto, las mujeres que defendían la no doble militancia no aceptaron eso de la independencia, no concebían que las mujeres pudiéramos tener un enfoque independiente del partido al que podíamos militar igualmente. Este comunicado distinto fue avalado por 107 mujeres, avalando la no doble militancia y la independencia, y las 400 restantes, más o menos, firmamos otro documento donde sí defendíamos la independencia de los partidos, la independencia vis-a-vis de los familiares varones, en fin, muchas independencias que nos quedaban todavía por conquistar a las mujeres. Con lo cual, así nace, así aflora. Para mí no es que nazca, porque el feminismo en ese momento no nace por generación espontánea, era un trabajo que se había venido realizando en los años anteriores, y había una red bastante importante que fue la que permitió celebrar esas jornadas, además del entusiasmo aportado por las 500 mujeres que estábamos allí, de la alegría que nos dio de que el feminismo podía en ese momento empezar a extenderse con un poquito más de libertad, solamente un poquito, que todavía no se habían hecho, no se habían iniciado las reformas que se inician en la transición. Bien, con esto, que ya casi he cumplido con mi tiempo, quiero hablar de la continuación. Ese secretariado de organizaciones no gubernamentales acaba, después de varios nombres que hay que ir modificando, porque hay sensibilidades muy distintas dentro de las mujeres que quieren luchar por el feminismo, pero que a lo mejor están en desacuerdo con algunas cosas, como algunas mujeres católicas, por ejemplo, progresistas, pero que sin embargo su conciencia cristiana les impedía estar de acuerdo con el aborto. Entonces, todo esto fue una labor de bolillos para que nadie se fuera ni nadie abandonara esos órganos unitarios que se iban creando para la acción feminista en el marco de la democracia. Y de ahí que con ese entusiasmo en Madrid hacemos una convocatoria en la calle Goya en enero, es decir, un mes después, más o menos, en enero, en la que decimos mujer, lucha por tu liberación. Vale, lucha por tu liberación. A esa manifestación acuden muchas mujeres, según alguna prensa 500 y otra prensa 3000, según la simpatía que podía tener el periodista o la periodista de turno. Fue disuelta, evidentemente, porque no estaba autorizada, ni pedimos permiso ni nada. la condición que pusimos es que solamente en la calzada seríamos mujeres y solamente nosotras gritaríamos lo que queríamos decir y aquellos, y digo bien aquellos varones que nos querían apoyar, que se quedaran en las aceras y que manifestaran su apoyo como quisieran. Lo manifestaron con grandes aplausos, pero en silencio para que fueran nuestras voces las que se pudieran oír en esa manifestación. Pudimos avanzar como medio, media calle Goya, apareció la policía, tubos, de todo, de todo, las, las, ¿eh? ¿eh? Bien, entonces, pero sin embargo el documento que quisimos presentar se consiguió presentar en vicepresidencia de gobierno y a partir de ahí la expansión del movimiento feminista es total y absoluta. Gracias. Bueno, en el debate diré más cosas que no he podido decir por la falta de tiempo por explicar también cómo se puede enfocar esto de un escenario ya obsoleto pero todavía lo frente a un escenario nuevo pero todavía no regulado ni tolerado. Bueno, a ver, continúo. Yo, ya sabéis que estoy enfocada en el, en el, en contar la historia desde el colectivo feminista feminista de lesbianas de Madrid. El origen en España, el colectivo feminista de lesbianas se crea en 1981, o sea, se crea lo que es, se constituye, se registra, ¿no? Las siglas CFLM se inscribían en el registro de asociaciones de Madrid pero en realidad como, o sea, en el registro de la asociación de Madrid aparecía como mujeres para la liberación sexual. En esos años no podíamos hablar de L de lesbianas sino de L de liberación. Hasta ahí no lo no lo cogieron. O sea, que no podíamos eso, ¿no? Registrar el nombre de lesbianas. El hito precursor fue las jornadas de Cataluña en mayo del 76 y la primera manifestación del año en 1977 donde se lanzó un manifiesto por primera vez sobre diversidad sexual donde hombres y mujeres homosexuales bisexuales en movimiento trans unieron las voces y donde se pedía que se derogase la ley de peligrosidad social. El Frente ahí tuvo mucho protagonismo el Frente de Liberación Gay de Cataluña FAC hacía presencia ya en diferentes manifestaciones el 1 de mayo el 8 de marzo y se iban tejiendo redes y apoyos para convocar esa manifestación que sería la primera marcha del 28 de junio en contra de esa derogación de la ley de peligrosidad y reforma social. Fue en las Ramblas de Barcelona cuando entraron los policías o sea disolvieron esa manifestación ahí sale en la prensa que los protagonistas las protagonistas fueron las mujeres transsexuales que hicieron de parapeto y que con las que o sea cargaron más y ellas mismas o sea estuvieron ahí en esa primera línea. En Madrid la jornada del 77 también dio a luz a la primera manifestación del orgullo en el que se convoca ya desde el primer momento con las organizaciones feministas. Aquí quiero hacer vamos hincapié que las mujeres militantes de ese grupo CFLM sus orígenes es verdad que eran mujeres activistas vinculadas a los movimientos de la izquierda y cuando se crea el CFLM o sea está dentro de lo que es ya la armadura y la crea o sea dentro de las organizaciones feministas del Estado español. En Madrid nosotras nos ponemos como colectivos feministas de lesbianas de Madrid pero en Barcelona por ejemplo se ponen como colectivo de lesbianas feministas es decir que anteponen la especificidad del lesbianismo a lo común que nos une como mujeres. Este tema de qué lugar ocupamos dentro del movimiento feminista va a ser común en el resto de países y digamos que los movimientos feministas en algunos países como puede ser Norteamérica tiene una trayectoria y que hay un momento que el movimiento LGTB los movimientos feministas de lesbianas como que se separan de ese movimiento feminista y se vinculan más a los movimientos LGTBI porque encuentran que sus reivindicaciones propias no está haciendo eco las voces de las mujeres feministas pero en España yo siempre lo diré no es así en España las reivindicaciones como movimiento como colectivo feminista de lesbianas en tanto que la primera era visibilizarnos y entender o sea desmontar los tópicos del lesbianismo entendiendo que las mujeres tenemos una sexualidad propia y que esa sexualidad propia con independencia del hombre esta reivindicación era común y superentendida por el movimiento feminista del Estado español por eso nuestro eje es el mismo nuestras campañas las campañas desde el colectivo feminista nos uníamos a todas las campañas divorcio aborto anticoncesión todas las campañas pero el movimiento feminista era lo mismo nuestras campañas el no te prives que fue una de las primeras campañas a nivel totalmente estatal todo el movimiento se une a ese no te prives porque a la hora de dar la cara yo que en lo que a mi me tocó y lo que cuentan cuando en ningún momento sentíamos que aquellas mujeres que tenían integrado lo que era el feminismo les daba igual que les llamaran lesbianas que lo utilizaran como de forma para desprestigiar el movimiento no era un freno que frenaba ninguna de las mujeres porque lo tenían claro yo por lo menos es lo que he vivido y es lo que he oído que han vivido otras mujeres antes que yo esto mismo no ocurre en otros países hay un estas revistas que yo creo que hay que hacer memoria histórica y rescatar nosotras que nos queremos tanto aquí luego comentaré cuáles eran los debates desde ese momento debates que ahora están en la actualidad pero era como el resurgir de empezar a traducir a norteamericanas a inglesas artículos en el que nos ayudase a comprender cómo podíamos crear un discurso propio que ese discurso desmontara todos los tópicos sobre el lesbianismo entonces en el nosotras que nos queremos tanto aparece en el centro de documentación al darte que está todo además digitalizado que entráis y os encontréis con el nosotras ahí podéis encontrar en el año 1986 uno de los de los de la revista estaba dedicada a la visita de una activista griega que se llama Tachi Hachi una feminista lesbiana en ese momento muy activista en el que contaba que en Grecia en Atenas el movimiento estaba surgiendo pero que llevaban ya una andadura de 10 años el movimiento feminista y que los grupos de mujeres feministas lesbianas se tenían que sumar dentro de la lucha de los grupos LGTBI porque tenían más amparo que dentro del movimiento feminista o sea era común que durante o sea a lo largo del planeta que al que se intentase frenar el feminismo en tanto o sea disuadir a las mujeres feministas atribuyéndoles el hecho de ser lesbianas como modo de desprestigio y en algunos países eso sí que hizo su efecto pero en España no hizo ese efecto porque no sé eran mujeres que lo teníamos muy claro desde el principio ¿no? Dentro de nuestras acciones las acciones estábamos siempre enfocadas con el tema de la invisibilidad ya comenté la primera parte que una de los o sea lo peor que te puede ocurrir es que no existas si no existas no existes no tienes voz no tienes rostro no tienes nada no eres nadie y cuando tú sabes que sí existes pues entonces te encuentras fatal y el único destino que tienes es el suicidio como pasaba en la calumnia en todas las películas que nos ponían que esa era como nuestra predestinación ¿no? lo que tenía que suceder si tú tu orientación sexual era lesbiana entonces lo primero era cómo visibilizarnos ¿no? cómo visibilizarnos sin entrar en confrontación con una con ese pensamiento social que tenía tanto rechazo y producía tanto rechazo ¿no? nuestra propia imagen entonces nuestras aliadas las mujeres feministas que en el discurso incorporaban también los discursos que nosotras intentábamos constantemente construir yo siempre he dicho que cuando yo me acerqué al colectivo feminista yo era una y a los pocos meses era otra porque a mí yo venía con la empanada de hasta los 24 años que me había metido sobre cómo se construía la construcción social construcción de los géneros como qué se esperaba de mí como siendo mujer y en esa qué se esperaba de mí siendo mujer estaba claro que había un determinismo heterosexual yo era mujer con una feminidad determinada porque además la muestra de aquello de que lo habían hecho bien es que era heterosexual ¿no? entonces teníamos que deconstruir ese discurso para construir uno donde nos pudiéramos hallar cada una de nosotras pero al mismo tiempo que fuera comprensible para el resto de la sociedad en ese discurso es el que iniciamos en ese momento y que yo lo sigo utilizando en los institutos y todo el mundo o sea es el discurso de desmontar la heteronormatividad que yo creo que aquí me imagino que sabéis todas de qué estamos hablando es desmontar ese sistema sexogénero donde la orientación sexual se ha articulado no como una orientación sino como una ideología que es la ideología heterosexual donde desde ahí construimos los sujetos sujetos con unas relaciones ya determinadas sexistas donde se perpetúa la desigualdad entonces dos minutos vale bueno eso era uno de los debates que era súper importante que ¿dónde lo llevábamos? prensa radio ¿cómo hacíamos? ¿cómo podíamos? En Par Pineda salió en la prensa en el interview la primera mujer española que se declara como lesbiana en este país es en Par Pineda y sale en el interview en 1977 salen las revistas y están las revistas y yo me acuerdo que ella me comentaba que cuando salió en su pueblo en Hernani le decían que el amparito ha salido que el amparito ha salido en el interview y la preocupación era si había salido en bolas porque el interview ya sabe que salían las imágenes y cuando salía y dice a mí me dijo mi madre ¡uf! qué susto hija bueno ha salido como lesbiana yo creía que había salido en bolas o sea era esa bueno eso es una anécdota que le pasaba a ella pero porque todo ella es especial pero no no es generalizable luego fueron saliendo en el país fuimos saliendo yo llevé a mi madre que está ahí a la radio en un reality de estos que salía mi madre la madre de mi novia de allá entonces para hablar de cómo vivían que sus hijas fueran lesbianas hicimos ahí un eso no sé de qué año fue hace 25 años bueno hacíamos lo que podíamos para ir dando una imagen diferente en las universidades todo lo que podíamos lo escribíamos bueno poco a poco y siempre con con la alianza del grupo de otras mujeres y luego si hay tiempo dentro de esos debates también hablábamos de qué es ser mujer porque como había tanto atributo de que la mujer lesbiana se había desmascarado totalmente de su feminidad pero ciertamente había mujeres que queríamos adquirir otra estética una estética que transgredíamos precisamente las expresiones de género que atribuidas al 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 sentido de belleza de la mujer o sea todo el tema de ser masculinas y mostrarnos como masculinas o femeninas lo usábamos de forma transgresora para romper y para ampliar el espectro de lo que es ser mujer ser mujer es todo lo que queramos expresarnos desde ahí de hecho dentro de nuestro colectivo había mujeres transsexuales que en ese en ese momento ellas o sea sabían que su orientación sexual era el querer vivirse con otra mujer y entonces cómo recogíamos sus realidades y el conocimiento que nos aportaba todas esas mujeres era grandioso si ya voy a acabar mujeres transsexuales que además vivían en ese momento vivían la prostitución nosotras nuestro grupo era un grupo feminista inclusivo nunca juzgábamos a ninguna de las mujeres y hay una cosa que me tienes que dejar decir en tiempo sí pero pero es una cosa muy importante que luego me ha marcado a lo largo de todas mi militancia cuando he ido participando en otros grupos es que éramos un grupo muy democrático pero hasta tal punto que lo que contaba no era la opinión de las mayorías sino la opinión de las minorías es muy importante porque dentro de los principios democráticos es que vamos a llegar al consenso el consenso no sí no es que perdonad bueno vale gracias gracias bueno a ver si me da que me da tiempo en 10 minutos de la transición porque yo la transición digamos que la considero desde un poquito antes de de la muerte de Franco en el 74 hasta el 81 que fue el golpe de estado y entramos en otra desde el punto de vista político me parece ahora desde el punto de vista feminista ya os dije que yo estaba en este seminario colectivo feminista que sobre todo tendríamos una tendencia un poco acrata y que sobre todo era muy claro nuestra separación de los partidos políticos bien pero yo veía el movimiento digamos como que el movimiento estaba tras una agenda muy determinada de como había tantas cosas que conseguir bueno primero empezamos como yo también soy adúltera ¿no? con el adulterio los anticonceptivos el divorcio el aborto el aborto era me parece que el tope ¿no? o sea a conseguir entonces yo siempre me preguntaba bueno voy a hablar de mí porque a mí lo que me han pedido es tu experiencia como feminista en ta 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 bueno pero como ellas hablan mucho también de la historia me encanta porque el contexto se ve muy bien entonces yo me preguntaba bueno cuando consigamos los anticonceptivos el divorcio el aborto tal ¿qué? entonces ¿qué? o sea eran reivindicaciones muy concretas claro yo siempre he tenido en ese sentido una formación profesional y desde el punto de vista de la filosofía siempre pensaba bueno ¿qué? ¿hacia dónde va el movimiento? entonces yo ahí empecé a escribir a escribir y escribí el primer libro en el año 80 que se llamaba sobre diosas amazonas y vestales ahí en esa época también tuvimos un conflicto porque llegó a Madrid Lidia Falcón y rompió nuestro grupo no es que lo rompiera sino que ella empezó con no, no aquí hay que definirse la mujer es una clase no hay separación hay que unir la lucha política con la lucha feminista tal unas cuantas se fueron con Lidia Falcón hicieron el colectivo feminista y otras cuantas nos quedamos pero éramos tan acratas que aquello se convirtió en pues nada en reunirnos para juergas diversiones viajes siempre con con una conciencia política y siempre con una conciencia feminista pero ya como mucho más relajado y entonces cada quien tomó su camino yo tomé sobre todo el camino de escribir escribí este primer libro sobre diosas amazonas y vestales me fui a Barcelona porque empezó mi etapa nómada allí seguí con la militancia porque la militancia y entonces me integré en el grupo de Dona Selyuita con la Mireia Bofil toda esta gente que habéis nombrado antes que habían escrito libros en los sesenta y tantos y tal me integré en ese grupo también estuve en todas esas manifestaciones la de Madrid que nos gritaban ¿cómo era? a barrer a no sé qué a fregar puta eso era la manifestación feminista en Madrid y luego en Barcelona también en la primera jornada mayúscula que hubo y una cosa muy importante fue el congreso de Granada en el congreso de Granada la verdad que yo me enfadé muchísimo porque todas las ponencias eran prácticamente no quiero hacer caricaturas mujer y lucha de clases entonces yo ya ahí también veía tal peso de los partidos y de tal que grité desde las columnas ahí arriba bueno ya está bien que que callen los partidos y hablen las mujeres porque ahí estábamos cuatro mil mujeres cuatro mil feministas bueno después de eso la sala ¿cómo se llama? no sé qué de falla Manuel de Falla la sala Manuel de Falla se quedó la mitad dentro y la mitad nos fuimos nos fuimos y empezamos a hacer grupos en donde estaba Grete Laman varia gente empezamos a hacer grupos por los pasillos y de ahí digamos que el movimiento de algún modo se separó se extindió y quedaron claras esas dos tendencias esa tendencia que estaba más cerca de los partidos o que pensaban que el feminismo pasaba también por la lucha de clases o como queréis denominarlo siguiendo una revolución más tradicional y las que estábamos más digamos mayo 68 otro tipo de visiones un poco más allá que tenían que ver también con el feminismo en Francia con la librería de FAM todas estas cosas pues estábamos también en otra onda y ahí se empezó a gestar lo que luego se llamó feminismo de la igualdad feminismo de la diferencia que luego llegaron las italianas y digamos que divulgaron mucho un feminismo de la diferencia con el bueno a mí me calificaron de posmoderna feminista de la diferencia y no sé qué cosas con lo cual estoy de acuerdo pero claro yo no estoy en absoluto con las feministas de la diferencia italiana para nada para nada aquello era un reducto de clarizas o de no se sabe qué que hacían entonces no creían en la política yo sí yo siempre he creído en la política ahora no a lo mejor en un en un modo determinado de política sino un poco intentar ver otros otros esquemas empezó mi etapa nómada me fui también a México ahí entré en contacto con el feminismo latinoamericano que para mí fue muy importante sigo yendo a América Latina de vez en cuando claro no voy todos los años sigo yendo y bueno tengo bastante relación y ahí sí que creo que arraigó más lo que se llama el feminismo la diferencia el feminismo de la igualdad que se ha quedado en España al cual totalmente no solamente respeto sino que si no existiera había que inventarlo se asimila un poco más a un feminismo institucional digamos que su agenda es la misma agenda que la de la administración cuando es una administración progresista claro no la del PP sino la administración PSOE entonces esta agenda feminista se identifica bastante más con la agenda institucional y luego hay ese feminismo de la diferencia que no sé si existe alguien más que yo no sí que existe en Barcelona pero tampoco estoy de acuerdo porque son de las italianas no es un feminismo postestructuralista ese feminismo de la igualdad digamos se basa o se nutre de todas las teorías de la modernidad en cambio el feminismo de la diferencia o postestructuralista se fundamenta y se alimenta del postestructuralismo o postmodernismo que son autores pues eso a partir del mayo del 68 que ponen todo en cuestión incluso los grandes conceptos empezando por la verdad y por todos los absolutos todo eso ha sido puesto en cuestión y ese es un tipo de feminismo que existe de muchas formas que se puede llamar feminismo radical feminismo integral feminismo holístico feminismo de la diferencia hay muchas facetas pero no coincide exactamente con el feminismo más de la igualdad o de la administración aunque el otro es un fundamento es digamos que consideramos que el feminismo de la igualdad es un punto de partida pero no un punto de llegada en todos estos años yo me dediqué a escribir fundamentalmente y por supuesto a hacer militancia muchos congresos muchos debates muchas conferencias y bueno pues hice hasta 10 libros ahora tengo dos para publicar que no hay forma de que me lo publiquen porque ahora si no pagas casi tu publicación es que no te lo publican o si no da una subvención en el instituto de la mujer en el ministerio de cultura y yo bueno pero ya sino como ahora existe la autoedición y es más fácil seguir escribiendo porque dentro del feminismo con la militancia ¿eh? ah ah sí sí no no bueno a mí no me gusta el crowdfunding pero en fin y y entonces quiero decir que mi militancia pasa mucho por el escribir porque creo que es mi obligación hasta que no me llegue la demencia senil que a lo mejor me quedan dos años pero mientras no me llegue tengo que seguir escribiendo porque creo que es lo fundamental que yo puedo aportar al feminismo ¿eh? entonces ese bueno eso ha sido muy sintética mi experiencia en la transición porque claro allí hubo batallas de todo tipo iniciativas de todo tipo ya digo que para mí fue muy interesante mi apertura a América Latina conocí grupos de mujeres increíbles incluso fui un mes a México y me quedé un año dos minutos bueno chicas pues encantada de haberos conocido y ya no cuento más batallitas gracias bueno yo ya os comentaba al principio que yo participo en este periodo desde siempre desde una opción del activismo colectivo o sea siempre desde grupos de mujeres en distintos grupos de mujeres y yo el análisis que hago de lo que supone la transición desde una perspectiva feminista es primero que no se explica en la irrupción la irrupción con todos estos antecedentes que hemos hablado antes obviamente pero la irrupción en la escena pública de un feminismo fuerte potente radical insumiso y muy muy activo sin entender lo que supone las expectativas que abre la posibilidad de un cambio de régimen sin las expectativas que suponen pensar que se acaba una dictadura y se abre la posibilidad de una democracia entre comillas que está por definir o sea que está por definir porque muere Franco y lo que tenemos por delante es un panorama donde tenemos que poner sobre la mesa absolutamente todo qué tipo de sociedad qué tipo de estructuras qué instituciones cómo nos relacionamos cómo nos organizamos entonces el feminismo irrumpe en ese contexto con evidentemente una necesidad de poner patas arriba absolutamente todo daros cuenta que de las jornadas que comentaba ante Merche que hablaba de 500 mujeres cinco meses después son las primeras jornadas catalanas de la dona donde están 3.000 mujeres de Cataluña y que inmediatamente después el año siguiente son las jornadas feministas de Euskal Herria las del país Valencia etcétera de mujeres que habían hecho toda esa trayectoria anterior sino en cantidad de mujeres jóvenes que lo que se nos abre es la posibilidad de pensar en otro mundo y pensar que podemos realmente que hay una correlación de fuerzas porque hay una lucha social y unas fuerzas importantísimas a nivel del movimiento popular que podemos conquistar grandes cosas y nos ponemos a ello daros cuenta que estamos hablando de un movimiento feminista donde se nos cuestiona como sujeto como actor político y que por ejemplo frente a la idea a toda la fundamentación marxista etcétera pues la fundamentación feminista beba de las fuentes que beban del marxismo de otras corrientes era aquí en concreto en el estado español era lo que se había podido leer de lo que venía de otros países entonces es toda esa actividad política brutal de decir qué tipo de sociedad queremos con además cómo fundamentamos nuestras propuestas con qué teorías y por eso el debate feminista desde entonces y es una constante es un debate particularmente vivo y además muy rico desde el punto de vista de todas las corrientes entonces qué es lo que yo creo que esto es importantísimo porque claro es también las expectativas que se nos abrían a nivel vital en esas jornadas feministas de Cataluña con 3.000 mujeres en las que participan mujeres de colectivos de empresas de fábricas de universidad jóvenes de todo profesionales de todo tipo es con un auditorio de 3.000 mujeres empezar a hablar por ejemplo de la propia lo que es la propia sexualidad el descubrimiento de muchas cosas del ámbito más de la vivencia cotidiana junto con qué tipo de de instituciones queremos cuál es nuestra crítica a la familia patriarcal cómo queremos organizar las relaciones sociales cuáles son los privilegios que tiene el hombre es decir que es un movimiento además muy a veces muy provocador porque yo creo que tenía que ser un movimiento muy provocador porque teníamos unos enemigos muy poderosos hay que hablar de lo que es la derecha o sea el patriarcado en general pero la derecha proveniente del franquismo la iglesia que provenía del franquismo y con toda su ideología una clase médica que nos consideraba las mujeres en general como una subespecie y también toda una judicatura ojo una judicatura que ahora hablamos mucho de lo que es la justicia patriarcal que es una judicatura que ahora la sufrimos en continuidad de aquella pero es una judicatura que provenía de además con instituciones como el Tribunal de Orden Público que eran instituciones del franquismo una judicatura franquista y luego por otro lado teníamos lo que eran los aliados y las aliadas la gente de la izquierda entendida a la izquierda no solamente como los partidos sino la izquierda social los sindicatos la gente que estaba en las asociaciones de vecinos digamos todo lo que era el tejido social del momento eran unos aliados controvertidos yo os hablo de un momento en el que yo era doble militante y participaba primero en el movimiento estudiantil luego también en el movimiento vecinal siempre desde grupos feministas pero desde eso también otros espacios y era controvertida primero porque había una izquierda que era mayoritaria en general o sea no lo voy a focalizar tanto en partidos como de ideas que era la idea esta de primero son las libertades democráticas y luego vendrá lo contrario por eso el movimiento feminista tuvo que ser muy tenaz en la lucha por la amnistía porque se consideraba que la amnistía la amnistía general la amnistía de los delitos políticos de las presas y presos políticos que obvia evidente pero el feminismo también planteaba la amnistía para lo que se llamaban los delitos específicos de las mujeres por todo lo que las mujeres que estaban en las cárceles por haber abortado por haber cometido entre comillas adulterio por ser prostitutas etcétera porque si os dais cuenta funcionaba esa idea de lo político lo público y lo privado lo político y lo que era privado y lo privado eran cosas que no se consideraban digamos delitos políticos y entonces eran los delitos específicos y los otros entonces todo eso en el armazón de esos momentos de cómo se configuraba la lucha por las libertades había esa idea primero las libertades democráticas y luego lo demás vendrá y eso es un momento de confrontación muy importante con el movimiento feminista en general en general es verdad que sí que había el movimiento feminista era plural y la incidencia de los partidos políticos era desigual había partidos que habían hecho la opción de crear grupos específicos muy afines a sus planteamientos otros habían grupos digamos donde había dobles militantes y no dobles militantes donde es verdad es verdad que pesaba mucho una cultura política que veníamos de una dictadura de mucha confrontación ideológica poca práctica de gestionar la pluralidad de gestionar los conflictos porque veníamos de esa situación entonces eso tiene también su reflejo hay que tener en cuenta también que existían cosas dentro de cómo se había socializado en general toda la población existía lo que era el débito conyugal el débito conyugal era la institucionalización de la violación en el marco del matrimonio y esto es importante para entender cómo ha costado cómo costó mucho lograr que se entendiera que dentro del matrimonio podía existir la violación porque veníamos de ahí y de eso o veníamos de la idea de que el cabeza de familia podían trabajar mujeres y hombres pero el cabeza de familia era el hombre proveedor del salario y por tanto por eso la incorporación de la mujer al trabajo asalariado siempre sería de una forma subsidiaria de apoyo y eso funcionaba operaba en la izquierda en las organizaciones sindicales en ese inicio o por ejemplo sobre la sexualidad darnos cuenta que para la inmensísima inmensísima mayoría de la izquierda la homosexualidad era o una enfermedad estaba hablando de los años 77 o una enfermedad o una desviación pequeño burguesa porque entonces se hablaban esos términos es decir que imaginaros el recorrido también que ha habido que hacer y también el nivel de confrontación a veces que suscitaba entre el movimiento feminista y digamos la izquierda social hay otra cosa que es también como miramos la evolución dentro del propio feminismo de los debates que antes también comentábamos efectivamente el movimiento feminista era enormemente plural y también en su composición por EDA por un montón de cosas y también hubo debates muy importantes no solamente en el terreno teórico de quien es nuestro enemigo principal si eran los hombres o era la burguesía si eran las clases o no sino también cómo nos situábamos nosotras ante las nuevas demandas que pasaba con la maternidad y hubo debates muy fuertes porque era muy importante para sobre todo para las que éramos más jóvenes era muy importante romper con ese mandato patriarcal que estaba fijado a sangre y fuego en la dictadura que eran las mujeres teníamos que ser madres era la única función y el único sentido que tenía y en función de eso se articulaba la integración al trabajo asalariado la sexualidad etcétera etcétera entonces cómo entender la maternidad fueron temas de mucha polémica igual que la sexualidad igual que el tema de aborto no todo el mundo consideró que era una de las cuestiones fundamentales por estrategias de cómo actuar de forma feminista que eso es totalmente legítimo pero había ese nivel de polémica entonces para los dos minutos yo quiero explicar un poco que en esta porque siempre habréis oído el tema de las jornadas feministas de Granada primero aclarar que claro las jornadas feministas de Granada se organizan desde la coordinadora estatal de organizaciones feministas que hasta ese momento era plural estaba más o menos integrado todas las corrientes del feminismo y las jornadas feministas de Granada se realizan en un momento en el 79 donde efectivamente habíamos tenido unos años desde el 75 por poner una fecha que es arbitrario desde el 75 al 79 de una actividad impresionante de un activismo impresionante donde cada hora parecía que eran días enteros porque era como que estábamos acuciadas por tratar de incidir y de cambiar la sociedad y de dibujar una sociedad feminista y eso nos llevaba a tener que estar con esas reivindicaciones concretas pero no porque pensáramos desde mi punto de vista que el divorcio en sí era lo fundamental entre otras cosas porque la propia derecha estaba bueno digamos tenía que cierta derecha tenía que homologarlo con lo que era derechos que ya estaban en toda la Unión Europea sino porque nosotras planteábamos que frente a la reivindicación del divorcio había que hacer una crítica radical a lo que era la institución familiar como institución única institución patriarcal y que además era la única en la que se recogía la posibilidad que las mujeres y los hombres y mujeres entre mujeres nos relacionáramos es decir que siempre planteábamos desde un tipo de feminismo aquí hablo ya desde el feminismo en el que yo me estaba y con el que me identificaba no solamente esas reivindicaciones que no eran pequeñas que era una batalla frontal importante sino apuntando a más allá a qué horizonte nos tenía que llevar esas exigencias planteábamos el derecho al aborto pero como una cuestión de una confrontación brutal pero también en la perspectiva de una idea también de sexualidad diferente y de crítica a la heteronormatividad entonces simplemente también entender que en esas bueno entender que me parece interesante situar que esas jornadas se realizan después de esos cuatro años que son cuatro años que además acaban con el tema de la constitución donde no vemos reflejado todo lo que habíamos exigido con distintas opiniones y con distintas posiciones con respecto al voto pero que el movimiento feminista sí que fue muy crítico porque no se recogía y con cierto desencanto sabéis que en esa época se hablaba del desencanto el desencanto también llegó al movimiento feminista un desencanto con unas instituciones que no recogían todo lo que queríamos que evidentemente habían recogido cosas pero no a lo que aspirábamos con esa poner patas arriba a la sociedad que creíamos que era la transición y desde ese punto de vista también ahí se reflejó ese desencanto político dicho esto solo decir porque me parece extraordinario que eso con esa ruptura que hubo que fue súper dolorosa porque era la primera ruptura que vivíamos en el feminismo entonces es algo que fue muy fuerte sin embargo esto fue en diciembre del 79 inmediatamente después saltó la detención el llamamiento a juicio a 11 mujeres en Bilbao por haber abortado y se armó una campaña a nivel de todo el Estado que duró varios años fortísima donde nos volvimos a reencontrar absolutamente todas y yo creo que eso también es un valor enorme teníamos muchas diferencias polemizamos mucho duramente pero cuando estaba sobre la mesa lo que nos jugábamos nos volvemos a reencontrar todas y bueno así seguimos polemizando debatiendo bueno perdonadme porque a lo mejor como no estaba antes alguna cosa repito o no me ajusto yo siempre que hablamos de esta época recomiendo este libro del que es un libro colectivo no sé si lo ha explicado antes Españolas en la transición donde el capítulo el movimiento feminista yo lo sigo usando muchísimo y es súper interesante pero bueno yo voy a hablar de la parte de las mujeres en el empleo en la economía en el empleo y en los sindicatos y os decía antes que yo viví del año del 68 creo que fue al al 72 aquí en el barrio del Pilar y dos anécdotas quiero contar porque tienen bastante que ver con la situación de las mujeres entonces al barrio del Pilar solo se venía en una camioneta que salía o de Valdeacederas o de Cuatro Caminos era como en el tercer mundo que esa camioneta no tenía horario sino que arrancaba cuando estaba petada de gente entonces era caldo de manoseo o sea todos los días yo por ejemplo cuando trabajaba en los ranqueteros tenía que cogerla al día todos todos los días te manoseaban en la camioneta esa pero vamos a modo y un día esto perdonad que es un poco esas batallitas pues ya era un tío que de verdad me diría esta meta me estaba poniendo el pene me vuelvo y un líder de la asociación de vecinos de aquí del barrio del Pilar él se quedó palmao y yo también porque eres así tímida y tal y digo pero vamos esa anécdota del barrio del Pilar es que había una más bien cerca que me parecía como que retumba aquí había una cooperativa de empleadas de hogar que tenía una sede en la calle Cineas entonces tenía un comedor colectivo que cuando salíamos porque yo trabajé un tiempo un año y pico de empleada de hogar ahí comíamos teníamos ya la comida preparada había clases de educación de adultas y tenía también una mini agencia de contratación estaba muy vinculada a la parroquia porque aquí entonces todo estaba en la parroquia bueno es que en el franquismo todo primero la iglesia era más social que ahora y segundo como no había libertad de reunión ni de asociación pues siempre andábamos alrededor de las parroquias de las iglesias y tal bueno un poco entrando ya en lo más general ¿no? al final en los últimos años del franquismo se empezó a romper esto que decía justo del papel de esposa y madre de eso que decía el fuero del trabajo de la guerra que el estado liberará a la mujer casada de la fábrica y el taller es decir el discurso oficial del franquismo hasta finales de los 60 era que ninguna mujer casada podía trabajar había una cosa que se llamaba excedencia forzosa por matrimonio excepto en la sanidad la educación y por supuesto las empleadas de hogar que eso es que en fin estaba fuera de toda regulación ¿no? y cuando hicieron en los planes de desarrollo y ya empezaron a querer entrar en la en la comunidad europea que se llamaba entonces pues empezaron a abrir un poquito la mano entramos en el año vamos en los años esos primeros 70 un millón de mujeres en el empleo es muchísimo fue un aumento del 50% de la población femenina ocupada y bueno llegó la crisis del petróleo la crisis del petróleo a su vez derivaba de la guerra de Palestina es decir la guerra de los seis días y toda la guerra en la que Israel pues se cargó no solamente a Palestina sino a los países árabes que se habían que la habían apoyado y hubo una subida enorme del precio del petróleo a diferencia de ahora que hay una bajada enorme del precio del petróleo pues entonces lo hubo y hubo una crisis mundial que en España también se notó ¿y qué pasó? pues claro que nosotras que veníamos de ser pocas porque durante todo el franquismo no habían permitido estar de jóvenes porque en aquel tiempo como el modelo era que la mujer casada aunque ya no habían ya habían quitado aquello de la excedencia forzosa por el matrimonio en casi todas las ordenanzas laborales pero el modelo era que la mujer cuando se casaba y si no era cuando se casaba cuando tenía el primer hijo abandonaba el puesto de trabajo entonces bueno pues las mujeres trabajábamos en general en una transición de cuando de pasar de depender a nuestro padre para pasar a depender económicamente de nuestro marido y eso para muchas mujeres pues eran cinco años seis años diez años bueno entonces llega esta crisis se despidió a un 17% de los tres millones seiscientas mil mujeres que había se dice pronto es muchísimo o sea no solamente se frenó el proceso de incorporación ese que digo que habíamos entrado en ese millón vamos de golpe bastante de golpe sí además también se ha mencionado aquí era un contexto en que las mujeres entraron en la universidad había muchas mujeres en la universidad y había un movimiento estudiantil muy potente y muchas mujeres si estudiaban una carrera no era solamente para tener niños y para quedarse haciéndole la comida al marido o sea que esa nueva generación de mujeres universitarias pujaba mucho también por mantenerse en el empleo bueno pues en medio de eso ya digo llega la crisis y la percepción era y además que se comentaba mucho que una mujer que trabajaba le quitaba el puesto a un padre de familia y eso lo decían también nuestros compañeros no solamente lo decían así digamos muy carcas y tal y cual se hacían expedientes de regulación de empleo en empresas donde a lo mejor había un 30% de mujeres y cuando hacían la lista de los despidos pues las mujeres eran el 70% y decían pero bueno esto ¿cómo puede ser? o sea ¿cómo puede ser que una fábrica donde las mujeres son minoría a la hora de echar a la calle bueno pues porque había esa mentalidad de que nuestro sueldo era para comprarnos trapos que nos decían también y que al fin y al cabo como el empleo enseguida porque eso en cuanto tuviéramos un niño pues fue tremenda tremenda y esa esa crisis coincidió con la muerte de Franco y con el comienzo de la democracia y yo recuerdo por ejemplo yo creo que Nati Camacho también estaba en aquellas jornadas que tuvimos unas jornadas con Corcú entonces era el líder un líder sindical era Corcú era que luego fue ministro del interior pues nos dijo que la reivindicación del empleo para las mujeres era desestabilizador para la democracia porque bastante problema tenía la democracia con tener tanto paro como para que encima las mujeres dijéramos que nosotras estábamos en paro también y que queríamos tener los mismos derechos y éramos un problema económico irresoluble es de decir que Carlota Bustelo que era del mismo partido que Corcú le puso de verde perejil y le dijo que si íbamos a tener democracia para tener que ceder en cosas como esa que entonces pues estábamos igual que en el franquismo pero desde luego fue una crisis que se ajustó es decir todas las crisis al final se ajustan con los más débiles y con el empleo más que con los beneficios empresariales y en aquel caso fuimos carne de ajuste pero vamos a tope a tope a tope entonces en medio de todo eso existía todo eso que por ejemplo el año internacional de la mujer que ha contado Merche Comabella que fue importantísimo yo para ser en clandestinidad yo aquella plataforma reivindicativa es que recuerdo además por quien te llegaba y cuando una cosa entonces y ahora te llega por varios canales sabe que es una cosa que está muy extendida y era una una plataforma que a muchísimas mujeres que entonces no estábamos organizadas en el movimiento feminista ni casi tampoco en el movimiento sindical o a lo mejor un poco más algunas en el movimiento sindical nos abrió un horizonte y las jornadas las primeras jornadas feministas y para mí por ejemplo una de las cosas que fue un no sé como un caerme del caballo y entender que había que tener una militancia feminista como tal desde luego en mi caso yo me lo planteaba como una doble militancia porque yo no me planteaba dejar de militar en comisiones obreras es una reunión a la que asistí perdón así cuento un poco también otra batalla en el despacho de Atocha de los abogados de Atocha donde luego hubo el asesinato este que hubo pues ahí trabajaba Dolores que yo no sé cómo se apellida la viuda de Pedro Patiño que es un tío que mataron en una huelga de la construcción pues pues eso en los años 70 por cierto que también aquí en el barrio Pilar fue importantísima la huelga de la construcción porque se estaba construyendo la ciudad de los periodistas que había muchísima gente trabajando ahí pero bueno el caso es que salía yo de una reunión de comisiones y me dice hay una reunión del movimiento democrático de mujeres ¿te quieres quedar? y yo digo bueno pues me quedo a ver y eran muchas mujeres que eran la mujer del líder Pepito y del líder Juanito o sea mujeres de hombres que eran muy líderes y muy conocidos y entonces que sus maridos defendían la democracia fuera de casa pero no dentro de casa y yo me quedé a cuadro yo decía ay nuestros líderes tan perseguidos tan encarcelados tan tan estupendos y tal y Dios mío nosotras aquí todas criticándole pero luego dije pues claro es que si no somos coherentes entre lo que pedimos en un sitio y lo que pedimos en otro es que vamos no estamos legitimados para pedirlo en ningún lado ¿no? y entonces yo la primera vez que dije hostias estas tías eso que rompedoras son por una parte pero que necesarias ¿no? bueno la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras se empezó a crear a nivel de Madrid y Barcelona entonces no había comunidades autónomas todavía las comunidades autónomas son posteriores a la constitución y posteriores a los estatutos de autonomía claro entonces había en Cataluña en el país valenciano en Madrid no me acuerdo en el país vasco ah vale bueno pues entonces voy rápido bueno entonces se creó un órgano dentro y entonces desde ese órgano dentro nosotras las que estábamos ahí bueno y se reconoció también por por el conjunto del sindicato en el congreso y por en fin la autoridad competente del sindicato ¿no? pero nosotras de principio dijimos que queríamos ser parte del sindicato pero también parte del movimiento feminista esto es una cosa que a diferencia de lo que pasa hoy que yo creo que actualmente en las plataformas feministas no hay esa situación de que las mujeres de los sindicatos vayan a todos y para bien y para mal porque cuando te tienen que contradecir también a nosotras nos contradecían en los dos lados nosotros cuando defendimos por ejemplo que el aborto tenía que ser parte de las reivindicaciones del sindicato muchos compañeros dijeron que eso no era sindicalismo que tenía que ver eso con las empresas y tal igual y dijimos no con las empresas no pero con la vida de las trabajadoras sí y al final se aprobó bueno pues entonces yo para terminar diría primero que es interesante que analicemos tenemos en cada periodo la macroeconomía y el papel que el capitalismo que es el que estructura la macroeconomía asigna a las mujeres al empleo de las mujeres a la maternidad a los cuidados de los niños y el trabajo no pagado de las mujeres y en segundo lugar que hay estas organizaciones mixtas que tienen siempre una relación complicada con el conjunto del movimiento feminista pero que a mi manera de ver es muy importante que no se corten esos puentes nada más gracias a ver vamos a dar unos minutos por si alguna no habéis terminado la intervención Pilar a ti te quedaba algo por decirnos a ver que no que luego hablamos ¿a quién le quedaba algo? bueno pero ya no vamos a tener el debate nos vamos a comer y luego ¿eh? y luego claro claro y luego entramos en el debate de esta parte que además es que la transición es algo tan importante que yo creo que es algo que están esperando todas entonces es lo que os voy a decir nos vamos ahora y habíamos pensado parar de dos a tres pero ya vemos que con los tiempos no hay forma entonces paramos ahora y iniciamos a las tres y media a las tres y media tenemos que ser muy puntuales porque os vuelvo a insistir se está grabando y entonces tenemos que ser muy puntuales con los tiempos para las grabaciones que se están haciendo entonces a las tres y media empezamos el debate de la transición gracias gracias gracias